El día 9 de noviembre del 2021, el live action de One Piece revela su cast, y yo como todo buen fan de One Piece que soy, no puedo quedarme atrás para hablar de ello y dar mi opinión al respecto. Entonces tendremos un top 5 de los actores de live action revelados, en donde los enumeraré desde el que menos hype me da hasta el que más. Obviamente esto no quiere decir que el actor que esté en el puesto número 5 no me presente ningún tipo de hype, no va por ahí la situación amigo, realmente todos me gustan, pero sí que es cierto que hay unos que me generan mucha más expectativa que otros, así que comencemos. Abrimos con Makenju, el pana que interpretará a Zoro, a mí sinceramente me gusta la manera en la que transmite seriedad y temple. La verdad es que el actor que interprete a Zoro tiene que ser un tipo que transmita bastante seriedad, al final él es el personaje que nos transmite eso en la obra, es quien le para un poquito el carro de locura a Luffy, en el sentido de que cuando este se flipa, pues Zoro es quien dice, mira, oye, pongámonos serios que estas no son cosas, no son juegos. Y yo creo que Makenju nos transmite esto completamente, o sea, es un tipo que por la misma pues no se anda con tonterías, te transmite, como bien dije, esa seriedad y ese temple, además de que obviamente en las escenas de acción será cuando este se luzca, y es ahí donde, pues bueno, sabemos que tiene bastante experiencia, por lo que me gusta, me gusta, me genera bastante hype el actor de Zoro. No se los voy a negar, no me genera tanto como los otros, por eso está en el puesto número 5, pero sin embargo le tengo muchísima fe y espero que interprete muy, muy buenas escenas, porque tengo mucha fe en este tipo, en el marimo, además de que el compromiso que está teniendo con la manera en la que lo interpretará, haciendo ese tipo de juegos por redes sociales donde no etiqueta a Sanji, me gusta, me gusta. Me gusta la manera en la que lo está haciendo realmente, que se involucren tanto en el papel es algo que sinceramente le da muchísimas posibilidades a la hora de generarnos confianza. Ahora pasamos al tipo al que le vas a pedir fuego cuando estés en las fiestas, o sea, este sujeto te transmite muchísima seguridad, en el sentido de que te sientes bien, ¿sabes? Te sientes cómodo, no te sientes inseguro con él, al contrario que el señor Zoro, que obviamente pues lo mismo estás al lado de él y estás temblando porque de repente te corta la yubular, pues este es todo lo contrario, ¿sabes? Con Sanji y con Taz Skylar, creo que se pronuncia, Skylar, no sé cómo coño se pronuncia, me gusta muchísimo porque me transmite esa sensación de confort, ¿sabes? Esa sensación de que este es el tipo al que tú vas en la fiesta y le pides fuego tranquilamente porque sabes que es un tipo de bien, me gusta, me gusta muchísimo, me gusta que confiaría en este sujeto para que me haga la cena y por qué no a otro tipo de cochinadas, pero eso ya son otras cosas. Pero aparte de eso hay ciertas cositas que obviamente van a mejorar, obviamente pues es raro que nos digan, no, aquí está Sanji y pues Sanji no tiene el pelo largo ni tampoco tiene las cejas rizadas, no te preocupes amigo, eso va a ser cosas tonterías, realmente son tonterías que se van a arreglar, al tipo no es como que no le va a crecer el pelo de aquí a que le toque grabar sus escenas, lo del tema de la ceja pues es algo que tranquilamente se puede solucionar con cualquier tipo de maquillaje, o sea, han habido superproducciones hace 20 años en donde el maquillaje ha sido espectacular, no tenemos por qué tener miedo de esto, además de que bueno, Sanji va a ser el sujeto que aparte de cocinarte también te va a rapear, el tipo te va a meter un buen Rap God mientras está con su Diablo Jumble activo, entonces no te preocupes nada de él, me gusta, me gusta y ya quiero ver esa escena en donde él se arrodilla ante Seth, va a ser algo mágico, espectacular, ahí lo dejo. Pasamos a la luz del cast, a la explosividad pura, ahí el señor Iñaki, el que interpretará a Luffy, me parece una decisión espectacular, este tipo te transmite toda esa inocencia, pero a la vez esa ambición, sabes, esa ambición inocente que tiene Luffy en el East Blue, de no saber con lo que se va a enfrentar, pero que le chupa un huevo realmente, sabes, entonces esto es Luffy, o sea, es el tipo que se convertirá en el rey de los piratas, es el sujeto que va a personificar la aventura que recorreremos junto a él, me parece muy bueno, muy tierno, me parece un chico que te transmite toda esa alegría, que al final One Piece es alegría, que todos queremos, sí, que en One Piece va a morir Barba Blanca, y se va a transformar en el Jitter 4, y no sé, no, no, al final One Piece es alegría, y este chico es alegría pura, me encanta, me encanta que además sea latino, que sea mexicano, me parece espectacular, o sea, es un chamo que sinceramente le tengo muchísima fe, que me siento muy cómodo, como dije antes, imaginándolo en el momento en el que él sea Luffy, en el que él lleve ese sombrero de paja, en el que todos el resto de actores giren en torno a él, y que en algún momento sean ayudados por él, siento que se van a presentar situaciones mágicas, gracias a que Luffy será interpretado por el bueno de Iñaki, confío en ti. Luego está, bueno, Emily, o sea, como buen simp que soy, sinceramente Emily me parece espectacular, me parece una actriz súper hermosa, como tiene que ser, porque Nami es espectacular, es de lejos de mis moviewaras favoritas, y obviamente pues le tengo mucha fe a Nami, le tengo muchísima fe, pues esta es una chica que se nota que está viviendo su sueño, y eso me parece espectacular, que su sueño sea interpretar a un personaje de la magnitud de Nami, me parece noble, me parece muy bonito, es perfecta, no sé, me voy a poner simple, yo beso el suelo por donde pisa Emily Ruth, es mi diosa, y de ahora en adelante, la mujer que todos debemos proteger como fandom. O sea, con esto me refiero a que siempre van a ver el típico de que, uy, pues igual no estaba tan buena como Nami, cállate la maldita boca, hijo de puta. Que lo mismo pasó con la actora que va a interpretar a Faye Valentine en Cowboy Bebop, que también me parece espectacular, o sea, a veces nos sesgamos y queremos que los personajes que vayan a ser interpretados estén hechos a la medida como son en las obras originales, y disculpa, amigo, pero es que es muy complicado, es complicado, ¿sabes? No necesariamente tiene que ser una adaptación tan fiel para que sea buena, y Emily Ruth confío en que va a ser una chica que lo va a hacer espectacularmente bien, además es preciosísima, espero que tenga un muy buen desempeño en el papel, ya me muero por ver el momento en el que ella le pida ayuda a Luffy, y eso, o sea, sin nada más que decir, o sea, Emily es God y nosotros debemos protegerla, no permitamos que pase lo mismo con lo que pasó con la actriz de Faye, de Cowboy Bebop, de Live Action, puesto que la gente quería que pues tuviera unas medidas súper espectaculares y que sea súper sensual, y al final, amigo, que es una casa recompensas, o sea, tiene que estar vestida de acorde a lo que va a ser en la animación de Cowboy Bebop, pues se pueden permitir ciertas decisiones estéticas, pero aquí quizás al adaptarlo a la realidad, pues tiene que tener otras vías, y pues espero que Nami sea muy bien interpretada por ella, por Emily. Y aprovechar también para recordarte que por aquí te estaré dejando un video donde hablaré de un enfrentamiento entre Kurohige y Shanks en el manga de One Piece, y pasemos a obviamente el MVP, que será el señor Jacob, el señor que interpretará Usopp. Yo lo digo sin tapujos, este es el caballo por el que yo apostaré, es un men que se nota que se montará todos los momentos graciosos a sus espaldas, además de que encima obviamente Usopp es un personaje súper complejo, porque él tiene muchos matices a la hora de expresar su manera de hacer las cosas, no es un Zoro que siempre va a estar serio, o un Sanji que siempre se tiene que sentir confortable, no, no, no. Que Usopp es un personaje muy variopinto a la hora de expresarse con el tema de sus miedos, con el tema de su inseguridad. Mira, yo te digo, me apuesto todo por Usopp, de verdad. Apuesto todo por Usopp y ya quiero ver el puto arco de Water 7, sin que haya comenzado el live action. Ya quiero ver Water 7 porque le tengo toda mi fe depositada a que este tipo va a ser lo más grande del cast. Se los prometo, aquí mismo lo digo. Pero dicho esto, también obviamente me gustan todos. O sea, como ya lo dije antes, en el hecho de que, yo qué sé, de que Jacob esté en primer lugar y que Makenju esté de último, no quiere decir que Makenju no me guste. Todos realmente me generan muchas buenas expectativas. Y otra cosa que también me genera muy buenas expectativas es la manera en la que el fandom recibió esta noticia. De verdad, muchísimas felicidades, chicos. O sea, es algo que sinceramente me hace sentir muy orgulloso pertenecer a esta comunidad porque el hecho de todo el apoyo que se le ha dado a este proyecto en el momento en el que se conoció el live action, que quizás muchas personas estaban indecisas, con razón obviamente, porque todas las veces que han habido live action anteriormente en otro tipo de circunstancias pues han ido bastante mal. Y es muy complicado volver a tener fe con este tipo de cosas, sobre todo cuando es algo que nos interesa tanto. Pero el hecho de que hayamos apoyado tanto, de que hayamos recibido tan bien a los actores, en específico a Luffy, que era algo que quizás podría prestarse para ser un muy polémico. Pues de verdad, muchísimas felicidades a ustedes como fandom. A los actores, obviamente, por esta maravillosa oportunidad que están teniendo ellos y que nos están generando a nosotros de ver algo que apunta a ser buenísimo. Así que bueno chicos, a tener fe, a ser pacientes obviamente. Así que sin nada más que decir, espero que sigas disfrutando con estas noticias, que sigan habiendo noticias que sean recibidas como esta. Y nos vemos en el siguiente video.